Hey, que onda que te dicen bienvenidos a una reacción, yo soy MeloTadio y bienvenidos a una reacción a las señores Estamos en el capítulo número 11 de los que te diría mamajaja, na 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 Eso, eh, capítulo número 11 gente, ya estamos en la ruta final, entonces vamos a ver que está, vamos a ver como se desenlaza esto Porque no va a ser en ese capítulo, creo que si acaban de estar en emisiones, yo creo que va a haber algún 12 No sé si va a haber nada más 12, lo más seguro es que si, no estoy seguro, les digo nuevamente Y pero gente si nada más que decir, muchísimas gracias por el apoyo, vamos a hacer el capítulo porque quiero ver que nos depara Pero es que desde el capítulo pasado, el antepasado estaba oyendo que el amor es en plan de ¿Cómo me gustaría que pasara eso? Voy a esperar a que el ídolo haga Uy, no lo hizo, qué mal, qué mal, pero porque es así Si quieres, huélvete, me estresas Empezando ya la estoy gritando Si no puedo darme en tacar su celular, pregúntale Tal vez no sé, tiene falso contacto en el cable, o cositas así salen Es que, uuuh Uuuh, ya empezamos Ya empezamos Y es que, no pueden ser primos, tienen que ser primos segundos, ¿sabes? Para que la, le quedere a un piqui, el, uuuh sabe, que le picare la cabeza a, a Umei Por eso mismo yo tengo, no tengo que, eh, más hastaissa desempeboat a hasịpare Bueno pues... Y osea, se usaron una porque supero algo Pero yo pasado aquí iba a ir más del lado de, más del lado de, ok, pero si yo lo supero, puedo obtener algún maigo o algo así porrame Dile, dile que te doy Misuto Mira, es que vale que le dejen ahí Para que se prenda la Suto Pero, pero, si no te quedas atrás Tú también has estado buena y todo el pedo ¿Qué le dices a Yuma si te miras muy bien? No más, hasta combinando con los lentes Es un paraíso para Misuto ahí, güey, entonces Cada vez que Oh, autografía de mis abuelo Como presionero en el anuncio de épica Oh, es que sí tiene sentido más que nada Que sea un diario, entonces, para decirlo Hay muchos diarios que Que ustedes van a estar pensando en alguno Que no quiero decir nombres porque pues Pero pues tiene sentido, entonces Realmente, si te vas a sacar sentimientos Va a ser de ese lado, por supuesto Puede haber una época muy cabrona Oh, que está pensando ¿Cómo se sintió? Y hoy la lágrima hizo Hostia puta Verga, alguien quiere tallazo Puedo preguntarte cómo fue tu primer amor Uy Uy Ya sabía, güey, tiene que pensar A güey, tiene que pensar Y dije Es que es que Es que es 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 Bien que le diga Directo Hablen Si tú no le digas que no No lo hace Me sirve Ah, pero estamos hablando en presente Obviamente Entonces No, saliste muy complicada Exactamente Ahí tengo que ver Subtema de lo que puede ser las cosas Pero pues Por algo está la cuestión Aprovecho y ponen ahora Estos sentimientos poco a poco Bien Sí, obvio no es tan fácil Pero pues Que te lo digan Que te motiven Y ya te da algo Para hacer un inicio ¿Sabes? Y aunque sea un poquito Ya salgo Porque si no Va a estar estancada Con la misma idea Todo el tiempo A ver si Tú solita Puedes moverte O Una media hora Bien Está bien forzada Este pedo Pero asegura Que sabes Como solucionarlo Porque luego Te sales con una pendejada Más ¿Yukun qué? No Es que Estaba diciendo No Estaba pensando Pero Debería martes Serano Sí En fin Pero ¿Qué le voy a decir? Algo en plan Que vas a enojar Digo Una mamada Por favor no digas Una mamada Con esto O sea Que ya lo entiendas Y que Se mueva poco a poco No digas Una mamada Pero por ahí Volvamos atrás En el tiempo ¿Cómo? ¿Cómo? Y es que Ella también Casi se pasa de merga Voy como Estoy ya Otro pinche rato Menos mal Al descubrir Que me va a ser Más loca Es que Y es que Como no No digiten las cosas Y no dice las cosas Y tienes la mentalidad Te entiendo De la mentalidad Males Mejor dicho No Es presa Me voy a descubrir Me voy a ver Bastante el sueño Sí Sí Que no se te escape Lo que te acaba De decir directamente Bien 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 Y se acaba Mucho coraje Gente hasta que ya Resumen este capítulo Que cambio no Sin transmisión Pero gente hasta que ya Resumen este capítulo Espero que les haya gustado Nos vemos a la próxima Adiós